Prácticamente alrededor de 2.900.000 de maíz y el otro gran cultivo era el lino, que se hacía 1.400.000.000, es decir, se hacían 20 millones de, casi 10 millones de hectáreas. Así que realmente había muchos arados. Prácticamente en el censo de 1937 la cantidad de arados era de 720.000 arados. Así que esto era realmente un trabajo que era realmente muy común que se hiciera, porque prácticamente hoy estamos casi en 30 millones de hectáreas, así que en ese momento estaban en 10 millones, es decir, y son prácticamente 100 años. Muy elemental, muy pequeña. La que había antes en la guerrería era otro tipo de fragua, era un horno que a su vez estaba asistido por un fuelle. El fuelle era lo que viene a ser el trabajo del ventilador ese que están moviendo los chicos, que tanto les gusta. Bueno, la verdad que ha sido un éxito la... Así que... Claro. Y otro elemento importante era la vigornia. La vigornia es un poco el banco de trabajo del herrero. También se le dice yunque, generalmente de acero macizo, lo que es decir, el menor peso son de 50 kilos como esta, son las más pequeñas y pueden pesar hasta 200 kilos. Y realmente, bueno, esto es una actividad que como ya les decía, en todos los pueblos había y eran famosas las... Claro, realmente, bueno, queríamos traer algún herrero y bueno, fuimos a hablar, realmente quedan pocos herreros que se dedicaban a esto vivos. Uno de ellos es Quiñones, que era un herrero de la salada, pero bueno, tiene noventa... ¿De las cuatro puertas? De las cuatro puertas, sí. Las cuatro puertas para que se ubiquen era el lugar donde confluyen las tres estancias, la oración, Santinés y la Matilde. Ese era el paraje... Tiene noventa y cuatro años y hasta los noventa años este herrero Quiñones trabajó en todo lo que era asunto de herrería. O sea, no picaba rejas, bueno, pero hacía otra actividad. Realmente me hubiera gustado que pudiera haber estado con nosotros, pero bueno, además el día no acompañaba y no pudo ser. Así que, que bueno, yo no sé... Bueno, además de estas rejas, que son rejas de arado, también se picaban lo que eran las rejas para escardillar y apolcar. Antes, es decir, el control de malezas en los cultivos era mecánico. Se hacía con los escardillos, que eran unas rejas más anchas, cuando eran más pequeños, los cultivos son más pequeños, de menor altura, se usa el escardillo. Y en el caso del maíz, después se usaba el apolcador, que además tenía la doble función, de controlar malezas y arrimarles tierra. Bueno, eso fue desplazado luego, bueno, por la siembra directa, entonces eso se dejaron de usar. Pero todo lo que sea reja, es necesario mantenerle lo que es el filo para que el esfuerzo de tracción sea mucho más liviano. Además, es importante que cuando se genera el filo, sea lo más original posible. Si el filo no es parejo, después va saltando el arado, o el escardillo va saltando. Así que ahí está el oficio del herrero.